La reunión de la promoción 74 de oficiales culminó con un solemne acto, en la cual se entregaron varios reconocimientos y se hizo la elección de la reina de la sucesión mediante sorteo. La reunión de la promoción 74 de oficiales culminó con un solemne acto, en la cual se entregaron varios reconocimientos y se hizo la elección de la reina de la sucesión mediante sorteo. Un pequeño cariño, en nombre de todos los que conformamos la promoción 74 y que realmente lo sepas poner en un lugar muy especial, lo puedes poner aquí en una cancha de boli en la finca de los amantes o en tu oficina. Por favor, quiero que lo tengas igual. El anfitrión de este evento, el Teniente Coronel Vicente Lara, habló sobre la historia durante el tiempo que estuvo en el ejército. Me sirvió muchísimo el haber participado en el CENEPA, donde la gente cuando se enteró aquí en la provincia del Oro, me hicieron grandes reportajes en los periódicos y tuve la suerte de que vino por aquí mi general Moncayo. Entonces, él en una rueda de prensa lo alabó a Vicente Lara demasiado, que fue algo que motivó a la gente a fijarse en esta persona. Entonces, yo también me siento muy orgulloso de haber salido a mi país, de haber salido de la vida militar.